El pasado 11 de mayo de 2011 se recuerda el fallecimiento de Robert Nesta Marley Booker, Bob Marley, quien fuera el más grande músico jamaiquino y el más próligo rap safari del siglo pasado. Cantautor de clásicos del reggae como No Woman No Cry, Africa Unite y Jamming, entre otros. Líder político, ideológico y musical que muere temprano a causa del cáncer, pero que vivirá para siempre en la memoria del mundo y en el corazón rastafari. No se lo pierda hoy en Reggae's Life, gran especial en homenaje a la vida y obra de Bob Marley, a partir de las 6 de la tarde, solo aquí. AfroTV Chocó, imagen con identidad.